Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Leyendas del Deporte. Hoy culminamos un ciclo, finaliza la primera temporada de nuestro programa. 12 capítulos destinados a esas leyendas del fútbol chileno nos dejan plenamente gratificados. Conocimos a esas glorias del balonfiel nacional y sus historias de vida que tienen detrás. Hoy recordamos los grandes momentos de todos esos ídolos que vistieron esta temporada. Hoy vivimos lo mejor de Leyendas del Deporte. Hoy es un día especial. Vamos a recordar los momentos más emotivos y nostálgicos de esta temporada. Comenzamos el programa recordando la memoria de Ulises Porier, mundialista de 1930. Del valiente Luisa Izaguirre, mundialista de 1962. El talento, el arrojo de Leonel Sánchez. La maestría y la dulzura de don Sergio Lienston Polhamer. La calidad del gran capitán Elías Figueroa. Conocimos la historia del mejor ocho del mundial del 62, Jorge Toro. Y estuvimos con el inolvidable portero de los Panzer, Juan Olivares. Dejamos la historia del primer chileno que triunfó en el fútbol argentino, Iván Chincolito Mayo. Repasamos los goles de alta factura de Carlos Humberto Caceli y su insignia frase, Se pasó. Descubrimos la historia del primer trofeo del fútbol chileno y revisamos imágenes inéditas de los mundiales del 62 y Alemania 1974. Y cerramos esta temporada con una leyenda de la década del 50. Conocimos la hermosa historia de Manuel Colo Colo Muñoz. Todos ellos nos dejaron una enseñanza. Chile tiene ídolos deportivos y merecen ser cuidados y por sobre todo, respetados. A continuación, lo mejor de leyendas del deporte. ¡Gracias! 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 Yo jugaba por la selección mejor que por mi club, porque mi club muchas veces no tenía buen equipo, pero iba a la selección y yo no sé, no la fama la conseguía jugando partidos internacionales realmente. La historia marca a Sergio Livingston hasta el período del Condor Roja como el mejor arquero de todos los tiempos. Siempre se consideraba a Sergio Livingston como el número uno, como el mejor portero chileno. No solamente de ese momento, sino que hasta ese momento. ¡Gracias! 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 Elías Figueroa Brander es el central que revoluciona el fútbol. Desde sus inicios a Elías le caracterizó la contundencia en el área. Sus actuaciones no pasan inadvertidas. Se sabía de su eficacia, pero no de los límites de su excepcionalidad. El área es mi casa. Ahí mando yo. Marca una diferencia porque el que funciona a órbitas mundiales es de otro nivel. No es un jugador de una época, es un jugador de todas las épocas. O sea, él se barría y arrasaba con todo. Ahí entra quien yo quiera o quien yo quiera. El que entra sin invitación, bueno, tendrá que atenerse a las consecuencias. El gráfico argentino tituló El gordito nos movió a la estantería cuando le ganamos a la selección de Argentina. En Brasil titularon Balliño, simpático y goleador. En España me decían el gerente. En los diarios decían Caceli se pasó, se pasó Caceli. Inclusive quedó como en la memoria colectiva de la gente. Más de eso, ahí era. Me decían Caceli. Os planes de la presencia en Europa. Ocho, corre, se cero. Me costaba para que me quitaran la pelota. Hacía un movimiento y yo salía para otro lado. Jorge Toro Sánchez es el volante armador de excepción que tuvo la selección mundialista de 1962 y el Colo Colo campeón del glorioso título de 1960 un fino mediocampista reconocido por su excepcional talento y técnica de pase seguro de juego colectivo dueño de unir y venir cadencioso con un don especial capaz de actuar en las latitudes más exigentes era el jugador, el cerebro del equipo con un golpe de vista para hacer un giro de cintura y cambiar la ubicación de la pelota 20 o 30 metros lo que jugó Jorge Toro en ese campeonato mundial es a la altura de los mejores jugadores del mundo el gran, gran, gran jugador de ese mundial chileno fue Jorge Toro fue Jorge Toro Otro de los momentos inolvidables de nuestras leyendas fueron esos recuerdos de infancia precisamente en el barrio se gestó ese sueño de ser un futbolista profesional fui un gallo sencillo de una población, yo vivía ahí donde está la sobrole ahí en esa población vivía yo en San Miguel y siempre decía yo, me bañé, me bañaba en el San Juan de la Guada, imagínate yo no lo vi, pero él dice que sí pero imagínate bañarlo ahí era una cosa de juventud que no tenía ni dónde, éramos de un barrio populoso me tiraban mis piqueros y todos aquí, me salía en la cara, mi mamá me pegaba, me castigaba y me echaba a acostarme, a veces eran las 2 de la tarde y me echaba a acostarme y no había caso que después me dijera que podía levantarme, no, hasta los 10 días nosotros jugamos juntos en el barrio, por el equipo mío yo invitaba a Leonel, mi equipo se llamaba Juventud Independiente y en una oportunidad Leonel jugó por nosotros y ganaba el campeonato entonces a mí me cuidaban mucho, igual a él, los papás, para que no jugaran en el barrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!